Yeah Seré un poco joven pero me sé divertir Mira como los tengo hasta me hace reír Cuando salgo de compras todos me quieren seguir Todo lo que deseo me lo compran a mi Yo se que te gusto bebe Toma tu tiempo no seas como ellos Si tu tienes risa dime, dímelo ahora Yo me respeto Mira como los tengo ya dos Perdido solo en mi Oh, no seas tan, tan fácil Oh, no seas tan, tan fácil Oh, no seas tan, tan fácil Oh, prefiero pensar que tú lo sabes mejor Dejero que pienses que soy tan fácil Mi amor, me gustas pero no cometas el mismo error Tendrás que en realidad ganarte mi corazón Yo sé que te gusto, baby Toma tu tiempo, no seas como ellos Si tú tienes prisa, dime Dímelo ahora, yo me respeto Mira como los tengo ya Oh, oh, perdido solo en mí Oh, oh, sin debilidad estaría Oh, oh, no seas tan, tan fácil 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 No seas tan, tan fácil No seas tan, tan fácil Oh, 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 no seas tan, tan fácil